Eso que sentí va a sacarlo de mi cuerpo cuando pienso en ti De una vez por dudas, dejar que te vampores Deshidratar mi ser y salvar mi corazón Y es que hay lágrimas en mi alma y ahogan mis palabras Rosalinda, Rosalinda No es por alarmarte, querida, pero en verdad te ves muy desmejorada No te apienes en decirlo, el espejo me lo dice a gritos Por eso es que estoy aquí, en cuanto me enteré que te sentías mal, decidí visitarte Yo que tú, conseguí a alguien más eficiente para que te ayudara Precisamente eso acabo de hacer Con permiso Traje algo para Tomás Georgina, ella es mi suegra, la señora Valeria Altamirano Mucho gusto señora, ¿qué le ofrezco, café o té? Un café, está bien Invitaste a Bonifacio a Blanquita Clarín Pues si la Rosalinda se dio re buena onda regalándonos dos boletos a ti y dos a mí ¿Va a llevar a tu hija que no? Pues si Pero como tú no tienes ni quien tenerla ahora, se me hizo fácil disponerte al momento que te sobraba Oye, que lista me saliste Mi mamá siempre me decía que yo era vivía desde chiquilla ¿Y tú que te la creíste? Buenos días El florentino, un amigo mío, me dijo que en esta vecindad se rentaba una vivienda ¿Podría verla? Me parece muy bien que te hayas enfrentado a Rosalita Y le hayas dejado muy claro que no podrá ver a su hija nunca más Es lo menos que pueda hacer para proteger a Erika Conmigo no tienes que fingir, Fedra No lo hiciste por la niña No por el placer de humillar a tu prima Desde siempre se notó que le tenías mucha envidia Pues sí Si te satisface saberlo, así es Por eso no descansé hasta conseguir que Fernando José se casara conmigo Y mírame Ahora hasta estoy esperando un hijo suyo Pues a mí no me extraña que Rosalinda se dedique a enseñar el cuerpo